La transformación digital ha afectado a todas las áreas del conocimiento. Los procesos de investigación incorporan ya las nuevas tecnologías y los laboratorios de humanidades digitales nacen para acompañar dicha transformación. En la UNED, las facultades de Filología, Geografía, Historia, Filosofía e Informática, junto con la Biblioteca, colaboran en el impulso de este laboratorio. El laboratorio tiene como tres ejes fundamentales que podemos considerar. El primero es la infraestructura digital. ¿Para qué? Pues para soportar todas las necesidades del proyecto en todas sus etapas. Desde que empiezan hasta que obtienen resultados, pero lo más importante es mantener. Mantener todos esos resultados y hacerlos públicos. Entonces, en nuestro laboratorio lo que tenemos es la investigación, por un lado, y la biblioteca para dar apoyo a las infraestructuras. Hablando de la investigación, este es nuestro segundo eje. La investigación en el laboratorio de humanidades digitales pretende atraer a los proyectos, pretende, incluso, si es posible, con los equipos de investigación de la UNED, generar nuevos proyectos. Y también lo que pretendemos es que podamos atraer talento. Hoy en día la investigación es muy complicada si no hay transversalidad. Se necesita gente de todas las áreas para resolver los grandes problemas y retos a los cuales nos estamos enfrentando. Y justamente estos laboratorios tenemos que aspirar a esa transversalidad, a juntar tecnólogos con humanistas para resolver los problemas que la sociedad nos está demandando. Y el tercer eje es que todo este trabajo no quede debajo de los libros o debajo de una mesa de oficina, sino que se dé a conocer, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Porque si se investiga y no conseguimos que los resultados de nuestras investigaciones lleguen más allá de nuestras fronteras institucionales, pues es una investigación que no enriquece. Entonces, lo que tenemos que intentar conseguir, y que es un objetivo del laboratorio, es que todas las investigaciones se proyecten a nivel internacional y a nivel nacional. Los servicios que contemplamos en el laboratorio, en primer lugar, como lo más generalizado, que es la demanda básica que cualquier proyecto de investigación tiene, es la parte de visualización y difusión de los resultados. En ese sentido, creamos la página web de los proyectos, que normalmente es incluso un requisito básico para que les sea concedida una ayuda de investigación a cualquier equipo de investigadores, con todas las necesidades, personalización que ellos requieran. Y también, por otra parte, otra de las herramientas de difusión que contemplamos la creación como servicio, son blogs académicos, que están albergados dentro de una plataforma especializada en humanidades y en divulgación científica, que se llama Hipotés, que es internacional, además, de carácter internacional, con lo cual se le da una visibilidad infinitamente mayor a la publicación que realizan los docentes. Además de ello, también creamos proyectos en Omeca, por ejemplo, que es un software también de código abierto con el que trabajamos, que nos sirve para, por ejemplo, para realizar exposiciones, es muy bueno, crear líneas de tiempo, entonces, le da una gran visibilidad a los resultados, por ejemplo, históricos, pues la proyección, muchos de los proyectos cuentan con fondos digitalizados, pues es una manera de organizarlos y mostrarlos de cara a la sociedad para que la investigación no se quede solo dentro de la universidad. El Laboratorio de Humanidades Digitales de la UNED abre la puerta a la difusión del conocimiento, tan imprescindible para el pensamiento social actual, estableciéndose como referente de innovación, investigación, difusión, asesoría y formación en humanidades.